No había terminado el día en que se recuerda a los muertos de la AMIA cuando Cristina Kirchner arremetió contra la justicia desde su cuenta de Twitter. No fue para levantar la voz por 28 años de impunidad en el peor atentado terrorista que haya sufrido nuestro país. Fue para hablar de ella. El desprecio al duelo por las 85 víctimas de la AMIA, a los que no se refirió, es el primer marco de este mensaje de la vicepresidenta. Un marco no dicho. Quizás no se podía esperar otra cosa, ¿no?, de la autora del pacto con Irán. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. No es cierto que a Cristina Kirchner le importe la igualdad ante la ley. Ella cree que está por encima, que debe ser sobreseída incluso antes de que se realicen los juicios que la declaren eventualmente inocente o culpable. Ese planteo, que no tiene antecedentes, es el que logró consumar en tres causas. Pero sabe que en dos de esas causas, el sobreseguimiento exprés, que desnaturaliza, obvio, la razón de la justicia, porque niega el debido proceso, está en peligro. Una es precisamente la que investiga el memorándum con Irán, en la que fue denunciada por el fiscal Alberto Nisman. Y esa audiencia va a ser en septiembre. La otra es la causa, Otesur y los sauces, en la que el fiscal Mario Villar pidió también que se revise el sobreseguimiento sin juicio de la señora Kirchner y sus hijos en un expediente que se relaciona con el de la causa vialidad, que es la que más la preocupa. Y por eso busca descalificarla. En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar, cual modernos Nostradamus, cómo iba a fallar la corte de los cuatro en la causa fraguada y conocida mediáticamente como vialidad u obra pública. Lo que para la vicepresidenta es una causa fraguada es, sin embargo, una investigación sólida, según los especialistas, con pruebas contundentes, en la que se la investiga por ser presunta jefa de una asociación ilícita y por defraudación al Estado en 51 contratos viales que favorecieron al empresario Lázaro Báez por unos 46 mil millones de pesos que actualizados serían unos 3.500 millones de dólares y cuyas penas en concurso real podrían alcanzar hasta 16 años de cárcel, 10 más 6, según la escala de los delitos que se investiga. Es la llamada causa madre. ¿Saben por qué? Porque da inicio al sistema de corrupción que incluye lavado de dinero, delito que se investiga en los expedientes Otesur, los sauces y ruta del dinero K que no tiene buen antecedente porque ya le valió una pena de 12 años de prisión al empresario K Lázaro Báez. ¿Qué estoy diciendo? La causa madre es el origen, la forma en que se hacían de los fondos del Estado. Las otras dos causas, la forma en que se lavaba esos dineros espurios. Y la causa madre tiene el 1 de agosto una fecha crucial en el alegato del fiscal Diego Luciani. Ocho días antes de asumir como vicepresidenta en 2019, ya era 2020, no, no, 2019, 2 de diciembre exactamente, Cristina Kirchner vociferó fulminante, enojadísima contra el tribunal de esta causa, diciendo que a ella la había absuelto la historia. Nunca fui amiga de Lázaro Báez, nunca, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasaba en la dictadura. Y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa, he elegido la historia antes que ellos me declaran absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente nos va a condenar la historia. En las repúblicas son los tribunales y no la historia los que dicen inocente o culpable en términos jurídicos, al César lo que es del César y al juez lo que es del juez. La justicia es un poder independiente en el que el Ejecutivo, según la Constitución Argentina, no puede intervenir en ningún caso, ni arrogarse conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Límites que Cristina desconoció como presidenta y busca desconocer también ahora con una causa que no se inició como la persecución a una opositora, porque esto empezó en 2008, cuando ella era presidenta de la nación. No empezó en el gobierno de Macri. ¿Saben qué? Si algo no tuvo oscilaciones ni altibajos desde que volvió al poder Cristina, es su embestida contra la división de poderes y sus intentos de manejar no sólo el órgano que designa o destituye a los jueces, sino de controlar a los fiscales federales. No es casualidad, señores. Por eso, el mensaje de ayer de Cristina es también una extraordinaria presión y una amenaza velada contra un fiscal que está actuando con enorme soledad porque se borraron sin vergüenza la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera. Todo lo que tenemos que decir lo vamos a hacer en el alegato y vamos a cumplir con nuestro deber. Esta fue la única respuesta que dejó trascender el fiscal Diego Luciani anoche muy tarde, quien en medio de un gran hermetismo se prepara para reclamar una sentencia dejando al tribunal en condiciones de fallar. Eso podría ocurrir antes de que empiece el Mundial. El mensaje de Cristina Kirchner es la muestra de que falló su plan principal al regresar al poder, que era lograr la impunidad. Su viejo jefe de gabinete entronizado como presidente no pudo ser un eficiente operador judicial para dar vuelta a sus causas y esa es la furia que cruza todas las otras furias contra Alberto Fernández. La vicepresidenta debió salir a atacar a la corte, a ensuciar a la justicia y a tender sospechas sobre los medios porque básicamente necesita descalificar para quitarle legitimidad al primer alegato que puede pedir que vaya presa. Eso es lo que siempre le importó y la hora se acerca. Inexorable. El relato de víctima ya suena gastado. Ahora debe hablar la justicia. Cristina Pérez está en Radio Rivadavia AM630.